Muy buenas parceros y parceras, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y parceros estamos... ¡Wiii! Muy buenas parceros y parceras, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video y parceros estamos de vuelta en Nostalgia capítulo número 2 Y nada parceros, vamos a seguir donde lo dejamos en el capítulo anterior, como pueden ver estamos aquí, donde lo dejamos justo en el accidente Y si no viste en el anterior capítulo, o sea, el capítulo número 1, lo tendrán ahora mismo aquí en pantalla o también lo tendrán en la descripción para que vayan y lo vean Nada más que decir parceros, vamos a continuar con esta épica aventura porque ustedes le dieron un apoyo increíble a la serie Y bueno, vamos a empezar con nuestra aventura Ahora tenemos que ir básicamente por la carretera, no sé dónde está el infinito y más allá, veré, aquí hay un cartelito que dice Ciudad cerca, qué lindo atardecer, qué lindo atardecer y decirles también de que tengo... La ciudad está por allí, tengo que intentar atravesar el muro que construyeron Ok, hay partes como digo que me va a quedar callado básicamente porque el mapa de por sí tiene un diálogo propio Entonces necesito que ustedes escuchen el diálogo para que puedan entender básicamente lo que viene siendo la historia del mapa Otra cosa que les quería decir rápidamente antes de que haya otro diálogo es que no sé de cuánto vayan a ser los capítulos Porque obviamente hay capítulos que pueden alargarse hasta 30, 40 minutos y ese no es mi objetivo, subir un capítulo de 30, 40 minutos No me gusta ese tipo de cosas, me gusta hacer capítulos más rápidos y más, ¿cómo lo digo? más dinámicos Entonces voy a ver, si me salen capítulos de 30 minutos pues lo que haré será dividirlo en dos partes O lo que ustedes me digan, si quieren que lo divida en dos partes pues lo dividiré en dos partes Y si quieren que lo haga en uno pero cosa que no es como de tanto mi agrado pues lo haré así, pero bueno Entonces, a ver, apuntes, vamos a ver qué dicen los apuntes Y dice, abandono, estoy cansado de vigilar este puesto mientras mis compañeros se lo pasan bien cazando ratas Guardé la llave del garaje en la torre, usa el gancho para subir Ok, tenemos un gancho por aquí que es básicamente esta cosa que está aquí, este gancho Y este gancho es una cosa súper genial porque si traemos este gancho ahí arriba, atentos Uh, a ver, a ver, fue el mío, fue el mío, intento número 2, vamos, uh, ahí estamos Si tiramos el gancho a estas cosas no te le transporta y es súper genial Llave del garaje, perfecto, ahora tenemos que bajar por acá Y dirán, manegas, ¿cómo sabes tanto? Pues obviamente, parceiro, porque yo ya me pasé el mapa en su tiempo Entonces simplemente estoy haciendo como un recorderis de cómo se hacía Atentos a esto Y ahora se viene algo súper épico porque, miren esto, es una moto O sea, esto es una moto Y aquí tenemos, a ver, consejo La moto está averiada, cuando subas en ella usa espacio para arrancarla Tienes poca gasolina, ya casi no queda combustible por esta zona Ok, entonces, a ver, clic derecho para subirlas Atentos, atentos ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué épico es esto, en serio! ¡Qué épico! O sea, andar en Minecraft en moto es súper genial O sea, esto, esto, dígame cuándo lo hayan visto Este mapa simplemente es de los mejores mapas que yo he visto Es un mapa súper, súper completo Vamos a meterle el nitro aquí a esto Porque vamos a irnos muy, muy rápido Vamos a hacer todo muy dinámico, movernos de una forma súper genial Y nada, aquí tenemos que entrar a esta casa No me acuerdo a qué exactamente Pero sí tenemos un diálogo aquí, si no estoy mal Así que vamos hacia allá A ver, perfecto Esto de aquí va a bajar la moto parqueadita Pero bueno, a ver Aquí creo que suena algo ¿Qué pasa, chicos? Que temprano venís, ¿no? No ha visto pasar a nadie Pero si queréis ir dándome la comida Perfecto Está vigilado el desvío para entrar en la ciudad ¿Quién eres? Lárgate de aquí o los avisaré Dímelo o te quemo la casa ¡Oh, oh, oh! No está vigilado Ahora déjame en paz y lárgate ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué agresividad! Vamos a calmarnos, por favor Vamos a calmarnos Hay que decirlo Y de verdad les agradezco mucho Porque el episodio anterior O sea, el capítulo número uno de la serie Tuvo un apoyo brutal O sea, a ustedes les encantó Todo el mundo me decía Vanegas, sigue subiendo la serie Que está súper genial en mapa Queremos saber qué es lo que pasa Así que vamos a irnos por acá Vale, llegamos aquí ¡Uh! Vamos a estacionar como Dios manda A ver, aquí Bien centradito Aquí Para abajo Ok, música de suspenso ¡Cuidado! ¡Cuidado! Música de suspenso Aquí ¿Ves que los hombres de Marcus Se han enterado del accidente? Nunca llegarán a la conclusión De que perdimos a tres hombres Al preparar un suicida Mejor de pensar Que cualquier cosa Les hará venirse arriba Merecen morir todos De una vez Mira al lado positivo Hoy en día Hay pocas cosas Con las que entretenerse Matar ratas Hace que me despierte Alegre cada día ¡Qué poético! Que estás hecho Tampoco te flipes ¡Qué poético! Le dice O sea, a los que llaman matar ratas Son a las personas Con las Son las personas normales Digámoslo así Bueno, ya lo entenderán Poquito a poquito O sea, las llaman ratas Porque Prácticamente viven En las alcantarillas Se podría decir Por estar escondidas Entonces En esta parte Sí, en esta parte La primera vez que jugué Me perdí muchísimo Pero lo que toca hacer Es simplemente Subir aquí Que esto nos teletransporte A ver Que esta cosa Igual a veces da fallos Porque es complicado Esto por acá Ahí estamos Perfecto Ahí, bien Nos vamos por acá A ver, allá no hay nada Si no estoy mal De momento no hay nada Ahora toca pasarlo Por aquí Dios mío Nos decían Tarzano O sea Aquí parecemos El agente 007 Vale, perfecto Esto acá Subimos por aquí Y nada O sea, estoy simplemente Encantado O sea, estoy encantado Porque a ustedes le dieron Un apoyo brutal A lo que viene siendo esto Vamos a ver por aquí Y aquí Me acuerdo que me tiré La última vez Tres horas Porque Aquí hay un truco Súper extraño O sea, aquí usted dice Pero mierda ¿Cómo pasó? Y simplemente es dar para abajo Dar click Y ya está No es tan difícil O sea Dar para abajo Y nos quedamos como buggeados En medio de lo que viene siendo El piso Y ya está O sea, no es tan difícil Pero claro Cuando uno no sabe Pues ni idea Y bueno Pues eso son cosas aparte Entonces seguimos por acá Espero estar tomando El camino correcto Porque igual estoy Dándome un paseo Que no pega Efectivamente Me estoy dando un paseo Que no pega Aquí Sí, 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 sí Es que Es que lo sabía Era por aquí Entonces bajamos por acá Perfecto Y si no estoy mal Toca activar dos palancas Pero vamos a ver antes El cofre que dice Nota A leer la nota A lo pro full HD Importación de suministros Debido a los constantes Enfrentamientos A la hora de repartir Los suministros Hemos tomado la decisión De enviar soldados armados Para controlar las situaciones Esperemos que sea Una buena situación Soldados armados Ok, ok Voy a ponerme los libros por acá No me gusta tirarlos Prefiero llevármelos encima Y vamos entonces Tenemos que abrir Si no estoy mal Tenemos que A ver Pasemos primero que todo para allá Con esta vaina Con esta vaina loca Esta hueá cósmica Tenemos que pasar para allá A ver si me llega el gancho Ahí estamos Perfecto Y abrir Esta primera cosa Atentos Eso suena a algo Esto siempre suena a algo Cuando uno las activa Y para ir allá Toca pegarnos el viaje de Tarzán Porque toca A ver Joven Vamos A ver Por aquí no puedo saltar Y por cierto Una cosa que muchos de ustedes Parcelos me preguntaron En los comentarios De este video Es que todos quieren Que muchos quieren descargárselo Pues tienen que ir al canal De Killer Creeper 55 Que es el creador del mapa Y buscan Descarga mapa nostalgia Killer Creeper Y ahí les aparece Ahora si Activamos esta cosa Y si no estoy mal Abrimos la puerta de allá Si no estoy mal Tampoco es que me acuerdo de todo Tengo memoria de pollito De pollito olvidón Así que Espero me perdonen A ver Aquí si los Ah Están los carteles Es verdad Entonces seguimos por esta parte Y eso está como lleno de carteles De gente perdida O cosas así Mire Desaparecida Eso está lleno de cosas Ah Y el panda Me acuerdo de esto Un panda con Dear Motherfucker Con dos pistolas Mira más gente desaparecida Esto Esto está muy hardcore A ver Que pasa si Cuanto silencio La gente tiene que estar escondida En algún lugar Vale 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 Entonces seguimos por esta parte Y aquí Si no estoy mal Ay Dios Esto es lo que yo más odiaba Del mapa O sea Atentos a esto Cubas ligeros Esto lo odié Yo porque es que me tocaba hacerlo mucho Y era complicado Para recoger los cubos ligeros Colócate mirando al punto verde Para colocarlos en el suelo Haz clic izquierdo O mira hacia abajo Cuando saltes Intenta no hacerlo por el punto verde Puedes poner uno encima del otro Prueba varias veces Ok ¿A qué se debe esto? Mira Si le damos a este botón ¡Bum! ¡Uuuh! Ahí Cae esta cosa Y esta cosa Uno la puede Levantar Si no que es que es un Complique levantarla A ver A ver Por el punto verde Toca tomarla por el punto verde A ver Creo que con la llave es más fácil Dos mil años más tarde Vale Bueno Me he construido una escalera Toda hardcore Vamos a ver si me funciona Ahí está Bien Perfecto Y saltamos acá Ole Es difícil Créanme que he estado aquí un ratico No he sido En plan Corté cinco minutos No, no, no Es difícil porque Estas cosas siempre son complicadas Uy verdad En las cajas Cuando uno rompe cajas Digamos que si está mal de vida Le dan botiquines Y cosas extrañas Que bueno Sirven para curar la vida Claro está Para acá Seguimos en la ruta Perfecto Ahí estamos Y ahora sí Si no estoy mal Toca saltar hasta allá Como pueden ver Están las señales del gancho Y nos seguimos por esa parte Hacemos pro parkour A lo Assassin's Creed A lo Full HD Ezio Auditore Ok Ok nos vamos por esta parte Y si no estoy mal A ver Por acá toca Toca, 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 toca Toca bajar Vale Bajamos por acá Perfecto Perfecto Que bonito Todo precioso Y todo Ahora de momento Todo está calmado Hay que decirlo Que todo está muy pausado Ahora mismo No nos están contando muchas cosas Pero aquí hay una notica Y aquí Atentos Oh me acuerdo de esto Estas grabaciones A ver Escuchen Toca ponerlas aquí Y Uno Dos Siento habermido sin más Pero tuve que hacerlo Una mañana Mientras tú estabas ayudando A construir las barricadas Llamaron a la puerta Cuando la abrí Vi a dos hombres armados Con la cara tapada Me golpearon Y me tiraron al suelo Entraron en casa Y cogieron a nuestra niña Le apuntaron con sus armas Y dijeron que si no les dábamos Los suministros Cada semana La mataría Dijeron que no podíamos Decirte nada O que también la mataría Y por eso decidimos Irnos de la ciudad Cariño Sabes que odio Hablar por teléfono Y aún más Dejarte recados En la grabadora Pero esta vez Puede ser la última vez Que nos escuches Y Quiero que sepas Que lo siento Pero tenemos que irnos Te quiero Jenny ¿Quieres decirle algo A tu padre? Está bien Wow 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 Dios Es que atentos Nada más atentos A esas notas O sea Ya van más o menos Por donde se va encaminando La historia O sea Esto no es una historia Una historia así Normalita No Esto es una historia Tiene trabajo O sea Tiene algo Tiene una historia Grande detrás A ver Voy a llevarme esto Creo que lo voy a neces Aquí está Perfecto Si lo voy a necesitar Pongo el cubo este Y me lo vamos por acá Hay cosas de las cuales Obviamente me acuerdo Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Atentos Atentos Ya muchos estarán imaginando Vale Suéltalo 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 Vamos Vamos Toma In your fucking face Y esto Son como Tarzán Vale Esto Eso sonó muy mal Eso sonó muy muy mal A ver Voy a coer botiquines Porque me estoy bajando la vida A lo pendejo Aquí hay otras llaves Otras llaves Para abrir la puerta De acá abajo Que va a estar por aquí Y si no estoy mal La llave esta Se colocaba así Nope Era aquí en el medio Creo Nope Era diagonal No me acuerdo eh Ahí está Diagonal Perfecto Ah Allí hay un hombre Es verdad A ver Me callo Que aquí hay diálogo Joder Que susto Pensaba que eras uno de ellos Será mejor que te largues Si me dejes son Ok Tranquilo No hay problema Nos vamos Cada uno para su casa Y sin problema Aquí toca poner más de estos cubos aburridores Que es que Ay que pero estos cubos En serio Porque tienen que poner Espero que nostalgiados no estén de verdad Porque es que estos cubos son un problema En serio O sea no se imaginan cuánto Y en esta parte En esta parte Creo que vamos a necesitar más de Espera ¿Vale? ¿Vale? Sí ¿Cómo hacemos? Hay que todos que llegar antes del amanecer Eso estoy pensando ahora mismo Si me dejas ¿Vale? Marcos Me voy a decir Hasta matarlos ¿Tú lo viste alguna vez enfadado? Sí Lo he visto Lo he visto enfadado Sí Bueno Si ves Entonces busca la solución Cállate Me estás tratando ¿Vale? Mira Lo mejor Va a ser volver Por donde venimos ¿Vale? Y ya hemos vuelto Es que estoy en el cielo Me estás poniendo De los putos ladrillos ¿Vale? Pues cállate Dibujo un mapa Aunque sea Solo Venga Tú vete a tomar Un cubo ¡Ja, ja! Lárgate O sea Jódete Ok Ok Aquí tenemos un cubo de estos A ver si logro sacarlo Y si no pues me traigo el de acá Que más Yo creo que más rápido y fácil Perfecto Y para arriba Vamos a seguir el camino De la historia De este increíble mapa Nostalgia Ok Esto por acá Aquí no hay nada Entonces Seguimos por esta parte Aquí En serio no podemos saltar allá Aquí pasa algo Aquí Ah vale, vale, vale Si pueden ver Ahí está el gancho Ahí, ahí Perfecto, perfecto Perfecto Y por aquí nos vamos por la cantarilla Bueno, por la cantarilla Por los ductos de ventilación A ver Por acá tenemos otra nota Que dice así Importación de suministros Algunos civiles han suplantado a los soldados Y se han hecho con el control de los suministros Hemos decido abandonar el lugar El dinero ya no sirve de nada Ok Como pueden ver El anterior nos dijo que mandaron soldados para los suministros Y en este nos dice De que hay civiles que se están haciendo pasar por soldados Oh Por Dios Esto se está colocando hardcore Esto cada vez se pone mucho Mucho más interesante A ver Por acá tenemos que usar el señor gancho A ver Si este gancho es que se agarrara bien Este gancho Ahí está Perfecto Saltamos acá Y usamos Aquí nos volvemos el hombre araña por un segundo Vamos para arriba Dale, 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 dale Ok Por acá Y vamos por esta parte A ver Fuera Jaja Joven Que me estorba mucho Ok Aquí salimos de vuelta a la calle Y en serio Miren Todo esto está abandonadísimo En plan En plan Los suburbios Todo como Este de zombies Y a ver Vámonos por esta parte Por esta grieta No, por aquí no puede pasar Pues para el otro lado Esto es como un Un lugar completamente Solo abandonado Desierto Aquí hay un hombre A ver señor Usted que me dice Lo siento joven Pero aquí somos valientes Aquí no nos vamos a esconder A ver En esta parte Tiene que haber algo O sea Tiene que haber algo en esta Aquí hay Hay un periódico Bueno Ahí vamos consiguiendo Aunque algún día Me los conseguiré todos O sea Me voy a parar A conseguir todos los que pueda Vale Creo que es por aquí Por esta parte No creo que pueda pasar Por esa grieta Por acá no puedo pasar Porque pues está esta cosa Tapando el camino Por aquí tampoco es que pueda romper Y entonces es por esta parte Ok Pues entonces Vámonos por aquí Y Oh Ojo 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 Lul Ojo Cuidado 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 que nos disparan Cuidado que nos disparan Eh mira 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 Aquí 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 Vamos Vamos Para adentro Corre boludo Vale cierra Cierra esa puerta Cierra Uh Dios 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 Foreman Foreman Sálvame la vida Foreman era mi salvador Dios Le te rasco la cabeza Oh Puedo intercambiar con él Porque puedo intercambiar con Foreman Esto yo creo que es un errorcito Que se les ha saltado Bien Creo que ya no nos sirve Escuchen la música Que pro Oh Vale pues para abajo Oye Foreman Muchas gracias compi A ver si baja ¿Quién eres? Ahí está Tranquilo extranjero Eso no importa Lo que importa es que haces aquí Necesito atravesar la ciudad Eso ya lo sé Nadie de los monstruos Teambula por las calles De la misma forma que tú extranjero A menos que quiera morir No soy ningún extranjero Yo vivía aquí Ven Te llevaré con los míos Aunque vivieras aquí Me imagino que fue antes de que todo empezara Como has podido ver La ciudad está controlada por los bandidos Desconozco lo que pasa en otras ciudades ¿Y qué hacéis aquí? Vivimos en las cloacas Tenemos caminos y atajos que ellos no conocen Planeamos ataques organizados a sus zonas controladas Hace tiempo que ellos están al tanto Y desde entonces no cesan en nuestra búsqueda Vivimos para luchar Y morimos luchando en extranjero ¡Así se habla! ¿Entonces Planeáis tomar la ciudad? Esta puede ser la oportunidad de volver a ser personas civilizadas Pero Debemos dar el paso desde abajo Discretamente A su debido tiempo Y siempre hay sitio para los putos locos Que entran a saber cómo en la ciudad Siento mucho vuestra situación Pero necesito una pistola ¿Sabes cómo conseguir una? Solo hay una forma de conseguir una pistola en la ciudad Y no es algo fácil ¿Por qué la quieres? Necesito llegar hasta mi casa En la zona residencial Y no sé lo peligroso que será el camino hasta allí Definitivamente Intentas morir, ¿verdad? ¡Sí! Algo parecido Pero a ver Si no te la juegas ¿Para qué juegas? ¿Aquí es donde vivís? Solo nuestras familias Esperando salir algún día a la superficie Y tener una vida normal Hay un túnel de más de dos kilómetros Que sale a un bosque Donde cazamos y recogemos agua Se nota que lleváis tiempo planeando vuestra vida aquí Así es Y no nos detendremos hasta conseguir acabar con esos mal nacidos Por eso te pido que te unas a la causa extranjero Nos hacen falta hombres Sobre todo ahora que nos envían suicidas para destruir nuestros planos ¿Suicidas? Sí Capturan a gente en el exterior Y nos los envían con un mensaje Luego, cuando están cerca, los hacen explotar Matando a muchos de los nuestros Y destrozando túneles que nos han llevado meses construir Alúas Bar, ¿sabes? Suento vuestras pérdidas Alúas Bar Yo también he pasado por mucho durante varios años Como para dejarlo todo pasar Está bien El único que te puede dar un arma Si es que aún quedan Es nuestro líder Marcus Está en el parque Aviso No sé si te darán un arma o no Luego podrás continuar tu camino Pero prométeme que si te encuentras a alguien ahí fuera Les avisarás de nuestra causa Y de que no tienen nada que perder Si logramos tomar la ciudad Quizás sea el momento de comenzar una nueva era Lo haré Gracias por todo A ti extranjero Sigue ese túnel Ok, parceros Pues Lo dejamos por aquí Pero bueno Espero que les haya encantado muchísimo Muchísimo Que se les haya pasado genial Y nada Si es así Si les gustó Déjenlo en los comentarios Diciéndome Me gustó mucho el mapa Sigue la serie Y también dejen un me gusta Si eso es lo que le dice En su corazón Nada más que decir parceros Los quiero mucho Un saludo a todos Gracias a todos los que están Apoyando esta increíble serie Espero que este capítulo haya quedado bien Que todo haya salido de maravilla Y nada Un saludo Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós